La artista colombiana, mundialmente conocida como Shakira, asegura los rumores que encontró a Gerald Piqué con otra y que se encuentra en trámites de separación. Supuestamente el futbolista le habría sido infiel a la cantante Shakira e incluso mencionó que la pareja está a punto de separarse. Lo irónico de todo esto es que no hemos visto ni una sola fotografía de que Shakira se haya casado con Gerald Piqué. Aparentemente lo que va a ser una simple separación porque no tenemos antecedentes de que ellos se hayan casado. Muchas personas cuestionan de que si ellos se casaron o no se casaron, pero en realidad el tema en cuestión es si ellos tienen un tema de separación por infidelidad. Uno de los datos interesantes que podemos ver es que el futbolista habría abandonado el hogar de Shakira y regresó a su apartamento ubicado en Montaner, Barcelona, donde se le ve compartiendo a altas horas de la noche y entrando chicas a la casa. Nosotros podríamos recordar que en el mes de mayo captaron a Shakira en compañía de sus dos hijos sin pique y la fotografía tomada por los paparazzi dicen y se ven de que ella no estaba muy contenta. Señores, vamos a analizar este caso de un justo contexto. Si a Shakira un futbolista le fue infiel, ¿qué no será a un simple humano, a una simple humana, a una simple mujer? La verdad es que nosotros hemos visto sin número de infidelidades en estos tiempos. Señores, todo esto supuestamente no estamos asegurando nada, pero la verdad es que Shakira es una mujer que ha tenido muchísimo éxito hasta el punto que la llegan a comparar con Karol G, algo que Karol G dice que la admira ella también y yo creo que es muy lamentable todo este tipo de infidelidad. Si en realidad pasó y que mucha gente pensarán, coño, pero si Shakira, que es una mujer súper hermosa, con mucho talento y con mucha trayectoria, le fueron infiel, ¿qué será a mí? Pero la verdad es que muchas personas comienzan a ver la infidelidad como parte de la vida. Vean el caso de J-Lo que también supuestamente le fueron infiel y la verdad las personas comienzan a ver este tema de la infidelidad como algo muy normal. Yo creo que a la cantante colombiana no le no le bastó o no fue suficiente lo que ella se le bailó a Yera Piqué hasta el punto de quebrarse su cadera bailándole sensual y aún así no pudo atar a ese hombre.